¿Qué pasa si no has llegado tu licencia de manejo después de tres semanas? Hola, somos ACO Global, una empresa que hace trámites relacionados a motores y vehículos en Maryland, Virginia y New York. Tales como registro para placas, duplicados de título, renovación para placas, seguro para autos y más. Comunícate con nosotros al 442-666-1614 para más información. Si sacaste tu licencia de manejo y no te has llegado a la dirección, lo ideal es esperar hasta tres semanas. Si después de tres semanas todavía no te has llegado, tienes que ir a motores y vehículos para reportar tu problema. Espero que este video haya podido responder tu pregunta. Por otro lado, para todos los que están viendo este video, si tienen alguna pregunta relacionada al MBA o al DMV, nos pueden escribir o llamar al 442-666-1614. Gracias. Gracias.